¿Qué versión de la Biblia cree más conveniente usar? La que utilizamos nosotros en América Latina es la Reina y Valera, la versión del año 60. Esa es la mejor, la que usamos todos para que hablemos todos un mismo lenguaje. No se ponga a inventar, a buscar Biblias modernas, a buscar Biblias extraterrestres, confórmese con lo que hay.